En tu cuerpo de tatuaje es adornado, hay recuerdo que no puedes ya borrar. Mi retrato que en tus carnes he estampado, te percibe aun queriendo de olvidar. Pobre iluso que soñé con tus encantos, si un cariño no vivió jamás en ti. Puedo antojo confesarle amor a tanto, para luego abandonarlo como a mí. Me da pena, mujer loca, que al soñar con ese traje, de caprichoso tatuaje, lo aprendices a querer. Tu pecho cerca a los gustos, de tus sombras engañados, sin ver que en tantos pecados uno te hará padecer. Pues en todos los momentos de tu vida, soy la sombra que al dejarla no podrá. Sé que emana mucha sangre de una herida, que algún día con dolor me lo dirá. Es un juego que dejaste apagado, y que el soplo del destino lo encendió, para verte entre las llamas de un pecado, enseñándote a sufrir igual que yo. Aunque quieras hoy no puedo, darte un beso en estos labios. Fueron tantos mis agravios, que hasta el dolor olvidé. Y de volver a tu lado, me haría falta coraje. Tu amor está en el tatuaje, y ese amor no inspira fe. En tu cuerpo de tatuajes adornado, hay recuerdos que no puedes ya borrar. Mi retrato que en tu carnes estampado, te persigue aun queriéndolo olvidar. Pobre iluso que soñé con tus encantos, si un cariño no vivió jamás en ti. Puedo antojo profesarle amor a tanto, para luego abandonarlo como a mí.